Hey, un saludo muy especial para todos ustedes de parte de Alejandro. Bienvenidos una vez más a Todo Xiaomi. Muchas personas me preguntan a diario que cómo hacen para que su batería dure un poco más, porque se descarga muy rápido. Así que aquí les voy a dar algunos tips que posiblemente les van a ayudar a mejorar su batería en un 70%. Así que si este es tu caso y te sirve, apoya con un like y deja un comentario aquí abajo, porque es que vas a empezar a notar el rendimiento de una forma brutal. Sin más dilación, vamos con el video. U-Torrent. Muchos dirán, pero ¿para qué me sirve U-Torrent? U-Torrent es un gestor de descargas que va a ser muy útil para todos nosotros. En este caso, yo quiero que la descarguen y sé que les va a encantar. Y créanme que cuando la descargues, quiero que te agregues la cuenta de Telegram, porque por ahí les voy a estar compartiendo los enlaces de las películas que vamos a estar viendo. Esto va a ser como una especie de Netflix. Así que si tú no sigues la cuenta de Telegram y tú no sigues este canal, síguelo ahora mismo, porque por ahí te voy a estar compartiendo todos los U-Torrent para que veamos películas completas. Sin más, pasamos a la siguiente. La siguiente, les pude haber hecho una demostración de alguna de las películas, pero pues la verdad no podría ser porque ustedes saben que esto trae problemas de copyright. Entonces, por esa razón no lo puedo hacer. Mostrarles algo importante de ella, porque muchos se quejan de que la batería de su dispositivo no está durando, que no... bueno, entre otras. Entonces, aquí les voy a mostrar unos pequeños trucos para que aprendan a optimizar su móvil. Por ejemplo, aquí en Batería y Rendimiento. Ustedes se van allí para que les muestre un análisis de cómo está su batería y su rendimiento. Entonces, aquí nos dice que la plataforma de U-Torrent está gastando el 41.53% de la batería. La pantalla está gastando el 24.30%. El navegador está gastando 7.25%. Chrome está gastando 6.83%. YouTube está gastando 3.82%. Instagram, 1.92%. Y otros. En otros, ¿qué nos aparece? Vamos a ver. No nos aparece nada. Entonces, ¿qué queremos hacer? Tratar de que el móvil consuma el menor cantidad de batería. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a donde dice... Vamos a irnos acá al apartado de Administrador de Aplicaciones. Vamos a entrar allí y vamos a seleccionar Permisos. Permisos. En Permisos vamos a darle donde dice Inicio Automático y vamos a quitar todas esas aplicaciones que se inician en automático. No queremos que gasten energía. No la necesitamos, sino cuando nosotros queramos abrirlas, las vamos a abrir. Listo. Entonces, vamos a ir ahora donde dice Permisos. Y en Permisos vamos a ver esas aplicaciones que ocupan permisos que consumen energía. Por ejemplo, el micrófono consume energía. La ubicación consume energía. ¿Qué más? La cámara consume energía. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a tratar de detectar estas cosas que consumen energía. Por ejemplo, vamos a irnos a Ubicación. Dice que 39 aplicaciones tienen acceso a la ubicación. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cancelarle la ubicación a las aplicaciones que nosotros no queramos tener más. Entonces, vamos a darle aquí Rechazar. O sea, mi remote Rechazar. Es que hay algunas aplicaciones que uno dice, pero ¿para qué piden la ubicación? ¿Pero para qué piden la ubicación? Vamos a darle Rechazar. Vamos a darle Atrás. Vamos a ir a AliExpress. Vamos a darle Rechazar. Normal. Vamos a ir a Brújula. Rechazar. Está bien. Navegador. Vamos a ver. No necesitamos que el navegador nos ubica. Vamos a darle Rechazar. De negar. De todos modos. No pasa nada. Vamos a ir a Instagram. Y también vamos a darle Rechazar. Vamos a ir atrás. Vamos a ir a Google. También le vamos a ir a Rechazar. De negar. De todos modos. Atrás. Vamos a ir a... Listo. Hasta ahí. Todo va bien. Excelente. Ahora nos vamos a ir atrás. ¿Qué más nos ocupa energía? Vamos a ir al micrófono. Dice que 29 aplicaciones tienen acceso al micrófono. Pero, ¿por qué tienen 29 aplicaciones acceso al micrófono? Si no sería lo más justo. Entonces vamos a darle acá donde dice Call of Duty. ¿Para qué necesitamos que Call of Duty tengas acceso al micrófono? Para nada. Siempre y cuando no sea una competencia en línea en que tengas que comunicarte con alguien. No. Vamos a darle ahí en permitir. Y vamos a darle acá donde dice Chrome. Necesita acceso al micrófono. Para usar el buscador por voz. En mi caso lo voy a rechazar. Porque pues a veces uno quiere... Habla de algún tema en específico. No sé. Un microondas. Y cuando quiere ver a la hora ya le está apareciendo republicidad de todo esto. En tu teléfono, dejémoslo ahí. Telegram, dejémoslo ahí. Esto y aquí también dejémoslo ahí. Whatsapp, también Whatsapp. Vamos a dejar solamente estas aplicaciones que ocupen el micrófono. Las demás todas las cancelamos. Y vamos a ver otra... Otra... Que ocupe energía, por ejemplo, la cámara. Vamos a ver qué aplicaciones están ocupando acceso a la cámara. En el Google vamos a cancelar. Esta que dice FastSecret. Cancelémosla. Rechazar. Atrás. También vamos a cancelar la de Cryptonator. Rechazar. Atrás. Vamos a ver cuál más. Neki, ahí está. Vamos a darle rechazar. Está bien. Vamos a ir a teléfono. Teléfono para qué quiere acceso a la cámara. Renegar de todos modos. Atrás. A ver, a ver. Whatsapp. Whatsapp, pues obviamente necesita la cámara. Pero no siempre estamos haciendo videollamadas. Entonces, pues... Pero bueno. Google. Vamos a darle rechazar. No necesitamos que nos esté ocupando la cámara. Canva. En este momento no necesitamos que nos ocupe la cámara. En el momento que necesitemos ocupar la cámara, pues lo habilitamos otra vez y ya está. Instagram. Mensajes. A ver, mensajes. ¿Para qué quiere la cámara? Renegar de todos modos. Atrás. Telegram. 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 No siempre estamos grabando videos con Telegram. Entonces vamos a darle atrás. A ver, TikTok. Está ahí. Traductor. Necesitamos la cámara a veces. Whatsapp. Vamos a dejar esas opciones hasta ahí con acceso a la cámara. Listo. Otros permisos. Vamos a ver otros permisos. ¿Qué permisos trae Aliexpress? Dice que conexión a Bluetooth. Vamos a cancelar esa opción. Eso solamente nos gasta energía. A ver. Notificarme. Si quiero que Aliexpress nos notifique, pues voy a darle ahí atrás. Vamos a ver qué más. Bully. Vamos a ver qué nos dice Bully. Notificarme. No quiero que Bully me notifique de negar. Eso es gasto de energía. Call of Duty. A ver. Notificarme. Cambiar la conectividad de Bluetooth. No. Negar. Atrás. Canva. Permiso. A ver. Notificarme. No necesito notificaciones de Canva. A ver. Vamos a darle acá a denegar. Excelente. Vamos a carrusel de imágenes. Mostrar pantalla de bloqueo. Denegar. Denegar. Y denegar. Atrás. Vamos a darle aquí donde dice Crypto. Atrás. Vamos a darle acá a CryptoNator. Nada. Atrás. Diseño. Notificarme. No quiero que esto me notifique nada. Vamos a ver. Tuvo. Mostrar en pantalla de bloqueo. Denegar. 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 De hecho voy a eliminar esa aplicación de Duvo porque ni la utilizo. ExpressVPN. Bloquear. Denegar. 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 Listo. Y ahora pues vamos a irnos atrás. Vamos a ir a Facebook. Entonces vamos a ver para qué queremos que Facebook tenga conectividad a Bluetooth. Denegar. Mostrar en pantalla de bloqueo. Dejémosla ahí. Mostrar ventana de emergente. Démoslo ahí. Notificarme. Démoslo ahí. Bueno. Entonces. Esto que yo estoy haciendo aquí. Es lo que a usted les toca hacer con todas las aplicaciones. Para hacer que su batería no se consuma tanto. Porque a veces vamos descargando y descargando aplicaciones a la loca. Y ni siquiera vemos qué permisos están utilizando estas aplicaciones. Y cuando queremos ver nuestra pila o batería se va desangrando como si nada. Como si le estuviéramos dando caña todo un día. Y en realidad son estas aplicaciones que se ejecutan en segundo plano. Espero que te haya gustado este video. Si es así no olvides comentar ni compartir porque es la única forma que apoyas el canal. Y recuerda que por aquí te voy a estar dando la cara del canal para que te suscribas. Y aquí abajo una lista de reproducción para que vayas y veas los otros videos y más. Nos vemos en la siguiente.